Barrio 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 ¿Qué tienes en la la inquieta de un gorrión sentimental? Verás Luego viejo, es todo el barrio malejo, melodías de rama, viejo barrio, perdona si ademojarte, se me planta un ánimo, que al rodar en tu empeñado es un beso prolongado que te da mi corazón. Cura de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos tus amores, en tus muros con de acero, yo grabé nombres que quiero, rosa, la milonita, vereda, rubia, marrón, en la primer cita, la paicarita me dio su amor, barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un corrión sentiental, viejo, barrio, perdona si ademojarte, se me planta un ánimo, que al rodar en tu empeñado es un beso prolongado que te da mi corazón. Gracias.